Música Bueno pues acá Vamos a grabar mi primer sencillo musical Ya perdiste con de repente Feelings lo mejor Pues no, pues muy contento y pues Un poquito de nervios porque es la primera vez que voy a grabar mi primer video Gracias a Dios con mucho esfuerzo Y pues no, esperando que Con la ayuda de ustedes también Se pueda expandir esta canción Y el video para que la vean todos Y la escuchen y la canten conmigo Feliz pelea, la novia y la música popular Playback Si estás pensando que mi amor es para ti Te tengo que decir ¿Viste? ¿Viste? Si se asoma o qué ¿Viste? Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcela Oza Y en el día de hoy me encuentro súper emocionada Estamos haciendo el primer video musical De un gran amigo Felipe Leal Y la canción se llama Ya perdiste Así que en pocos días encontrarán El video en su página de YouTube Va, rueda Y acción Va Y la canción Rueda Y acción Bueno, les cuento Mi nombre es Mayerri Giraldo Y quiero invitarlos Para que no se pierdan El lanzamiento del video oficial De Ya perdiste De Felipe Leal Estoy muy feliz de estar aquí Y de ser partícipe De hecho De este videoclip Entonces No se lo pueden perder Todos atentos ¿Qué te amo? No, ¿cuál te amo? Este Sí, por eso Entonces Obviamente Lo hipnodas Y lo richardas Y eso Bueno, muchachos Hemos sabido terminar Y eso se merece Un Aplauso Gracias Bien Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ahora Ya, ya